Se tiene la idea de que el modelo a distancia no funciona del todo por la premura de su implementación y por el contexto de cada alumno, por lo que es muy importante que al regresar a clases presenciales se realicen pruebas diagnósticas para saber el estado de conocimiento, así como la situación emocional de los alumnos con la finalidad de emprender estrategias docentes que permitan detener la deserción escolar y garantizar la continuidad del aprendizaje. En este sentido, determinamos procedente solicitar a las autoridades competentes que se realice un programa emergente de regularización educativa específicamente para alumnos que así lo requieran, derivado de una prueba diagnóstica y para los que viven en marginación, pobreza, con alguna discapacidad o que tienen la condición de migrantes, es importante referir que en la comisión se mencionó que ya las autoridades educativas han implementado diversas estrategias de regularización, sin embargo, consideramos que no abarcan la totalidad de la comunidad educativa. Por lo antes expuesto, solicito el respaldo de su voto al presente dictamen. ¡Gracias!